Me voy a cortar las venas, demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba, que importa si por ti muero Ya no hay o que pruebas tarde, por eso me he decidido A quitarme la existencia, que entiendas que te he querido Yo creo que apenas muerto Vas a entender mis pasiones Pero ya será muy tarde, vuelto es para mis amores No entiendo por qué no quieres responder mi cariño Ya no hay o que pruebas tarde, por eso me he decidido No hay o que pruebas tarde, por eso me he decidido